¡Viva Pantano! Y recuerden, lleven chofer designado Yo me voy de Cinchorreo Pasando de pueblo en pueblo Yo me voy de Cinchorreo Haciendo turismo en caldo Yo me voy de Cinchorreo Por la costa, por el centro Yo me voy de Cinchorreo Me voy, me voy, me voy Yo me voy de Cinchorreo Por mi Puerto Rico entero Yo me voy de Cinchorreo Este fin de semana Se irá a pasear de feo Por mi Puerto Rico yo me voy de Cinchorreo ¿Es que lo voy de Cinchorreo? No te voy de Cinchorreo Por mi Puerto Rico No me voy de Cinchorreo Por mi Puerto Rico Gracias. 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 Gracias.